¿Voy a usar el coche para ir a trabajar? ¿O voy a utilizar el coche para ir a trabajar? ¿Estoy usando un polo negro? ¿O estoy utilizando un polo negro? ¿Estoy usando el móvil para mandar un mensaje? ¿O estoy utilizando el móvil para mandar un mensaje? ¿Cuándo utilizamos usar y cuándo utilizamos utilizar? ¡Hola, hispanófilos a hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, os voy a enseñar a diferenciar entre el verbo usar y el verbo utilizar. Pero en verdad, no son tan diferentes. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, hispanófilos e hispanófilas, quería deciros que muchas gracias por todos los comentarios que dejasteis en el vídeo de la semana pasada, de cómo expresar sentimientos negativos en español. Gracias a vuestros comentarios, el vídeo fue un poco menos negativo. Así que os voy a dar las gracias, y he decidido volver a elegir 3 comentarios completamente al azar de personas que decidieron dar las gracias, o dejar un comentario en el vídeo. El primer comentario es de Herbal. Herbal, desde Brasil, nos dice, Gracias, profe, a mí me encantan tus vídeos. Un saludo desde Brasil. ¡Muchas gracias! Y a mí me encanta hacer vídeos para que vosotros podáis aprender español. Kisbet nos dice, Mis amigos españoles a menudo dicen también, me da pereza, cuando no tienen ganas de hacer algo. Pues sí. En este caso, Kisbet lleva razón. A veces decimos, me da pereza, cuando no tenemos ganas de hacer algo. Por ejemplo, ¡Uff! Hoy me da mucha pereza ponerme a trabajar. ¡Es broma! Y por último, Reza nos dice, Me da lástima esperar 7 días para ver tu vídeo. ¡Te adoro, Vicente! ¡Muchísimas gracias! Siempre he querido empezar a publicar vídeos con mucha más frecuencia, pero como también, como sabéis, trabajo dando clases de español, entonces no puedo multiplicarme, entonces intento mantener sólo un día a la semana, que es los jueves, pero en el futuro, estoy intentando planear cómo publicar un segundo vídeo todas las semanas también. Voy a ver si puedo sacar un poco de tiempo, pero me gustaría publicar también dos vídeos a la semana. Me parece interesante, este segundo vídeo sería algo más como un vídeo-blog, pero estoy trabajando en ello. Bueno, pues la idea de este vídeo, es porque en el vídeo anterior, una persona dejó un comentario, os lo voy a poner por aquí, un comentario bastante simple, Usar versus Utilizar, pero me quedé pensando, ¿Es verdad? ¿Cuál es la diferencia entre Usar y Utilizar? Pues bueno, en el vídeo de hoy, os lo voy a enseñar. Vale, vamos a acudir en primer lugar a los significados oficiales, que nos da el Diccionario de la Lengua Española, sobre Usar y Utilizar. En este caso, dice que Usar, dice que es hacer servir una cosa para algo, y Utilizar es hacer que algo sirva para un fin. ¡Uff! Pero... ¡Espera, espera, espera! ¡Esto es todo parecido! ¡Es lo mismo! ¡Es casi lo mismo! ¿Cuál es la diferencia entre Usar y Utilizar? No entiendo... Pues sí, la verdad es que no hay mucha diferencia entre Usar y Utilizar. De hecho, son palabras que se pueden intercambiar entre ellas. Pero hay algunos pequeños matices que sí que podría enseñaros en este vídeo. Tengo que decir que Usar, es verdad que se usa de una forma mucho más frecuente. ¿Vale? No sé si es al ser un verbo más corto, pero lo utilizamos mucho más en nuestro día a día que utilizar. Aunque os voy a poner algunos ejemplos, y vais a ver cómo se puede sustituir. Vale, pero os quiero enseñar una cosa muy importante. Y es que, cuando hablamos de, por ejemplo, ropa, utilizamos el verbo Usar. ¿Por qué? Pues porque Usar, en ese sentido, tendría el sentido de LLEVAR PUESTO. Por ejemplo, yo uso un polo de color negro. Esto es un polo. ¿Vale? Normalmente los polos tienen un cuello aquí, que se puede... no puedo quitármelo... Pero un cuello que se puede... que tiene normalmente tres botones, y los abrochas. Esto es un polo. Entonces, yo estoy usando un polo negro. Pero... ¿Puedo decir que estoy utilizando un polo negro? Sí. Se puede decir también, que estoy utilizando un polo negro. La única diferencia es que habría un pequeño matiz, y este matiz sería, que si yo digo, estoy utilizando un polo negro, estoy dándole una finalidad a usar un polo negro. Me explico. Yo uso un polo negro es... llevo puesto un polo negro. Punto. Vale, ya está. Pero si yo digo, estoy utilizando un polo negro, estoy expresando que le estoy dando una finalidad a este polo negro. Para este vídeo, estoy utilizando un polo negro. Os voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, imaginad que alguien dice... Estoy usando un chaleco. ¿Vale? Estupendo. Perfecto. Pero si os dicen, estoy utilizando un chaleco, en tu cabeza se recrea la imagen de que esa persona estaba utilizando un chaleco para algo. Con una finalidad. Estoy utilizando un chaleco porque he tenido una avería con el coche, y estoy utilizando el chaleco reflectante, en este caso. En este caso, lo que queremos expresar es que ese chaleco tiene una finalidad, cuando utilizamos el verbo utilizar. Pero si queremos decir simplemente, llevar ropa puesta, utilizamos el verbo usar. Si pasamos a utilizar, es sinónimo de usar también. Pero sí que es verdad que utilizar tiene un sentido, podemos decir que un poco más concreto, más específico. Por ejemplo, para arreglar mi coche, tengo que utilizar herramientas. ¿Podemos decir tengo que usar herramientas? Sí, también lo podemos decir. Pero en este caso, más concreto, más particular, podemos utilizar el verbo utilizar. En este aspecto, los dos verbos son intercambiables. Se pueden intercambiar uno con otro. Y a veces, también se cambian para evitar lo que se llama cacofonías. Es por ejemplo, para que la frase no suene mal. Por ejemplo, yo puedo decir, en muchos de mis vídeos, yo digo, ¡Hoy vamos a hablar de los usos del pretérito imperfecto, y cuándo se usa! En ese caso que tenemos, los usos del pretérito imperfecto, y cuándo se usa, podemos sustituir el cuándo se utiliza, cuándo se usa, perdón, por cuándo se utiliza. Hoy vamos a hablar de los usos del pretérito imperfecto, y cuándo se utiliza. En ese caso, lo podemos intercambiar. Esto se hace mucho para evitar que el sonido suene, uso, usar, usos, etc. Se podría intercambiar. Pero ya os digo, que su significado es bastante parecido. Os voy a poner un par de ejemplos, para que podáis ver un poco esa ligera diferencia, pero es que en realidad no hay tanta diferencia. Yo, por ejemplo, para este vídeo, estoy usando una cámara Panasonic. Por ejemplo. Pues simplemente puedo sustituir, estoy usando, por estoy utilizando una cámara Panasonic. En este caso, una persona de España nativa, te va a entender exactamente igual. ¡Exactamente igual! Otro ejemplo. Yo os puedo decir, para beber café, utilizar una taza. O para beber café, usad una taza. Estoy expresando exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Vale? Sí que es verdad que a lo mejor en el lenguaje más común, y así más del día a día, sí que es verdad que podríamos decir, o podríamos utilizar el verbo usar. ¿Veis lo que he hecho? He dicho, podríamos utilizar el verbo usar. En lugar de decir, podríamos usar el verbo usar. ¿Entendéis lo que os he dicho antes de evitar las cacofonías, esa repetición de los sonidos? Pues en este caso, yo inconscientemente, lo he usado. Otro ejemplo muy común y muy frecuente. Y es decir, yo uso el coche para ir a trabajar. ¿Vale? ¡Perfecto! Lo entiendo perfectamente. Entiendo esa frase perfectamente. Pero si mi amigo me dice, utilizo el coche para ir a trabajar, también entiendo perfectamente que mi amigo utiliza el coche, o usa el coche para ir a trabajar. Es exactamente lo mismo, en este caso. En lo que os he comentado de la ropa, ahí sí que hay un pequeño matiz, y también lo de los sonidos, que suene mal, lo que se llamaría cacofonía. No podríamos decir, por ejemplo, lo que os he dicho de los usos del pretérito imperfecto, y cuándo se usa. Ok, sí, se puede decir. Se puede decir, claro que se puede decir. Se puede decir, sí. Pero, yo personalmente lo cambiaría por los usos del pretérito imperfecto, y cuándo se utiliza. ¿Por qué? Pues para evitar decir usos y usa. Para intentar cambiar un poco. Entonces, la diferencia exactamente son esos pequeños matices. Bueno, y eso ha sido todo. En realidad, la diferencia no es tan grande como parece. No hay que preocuparse tanto por... ¿Qué digo? ¿Estoy usando un libro de gramática, o estoy utilizando un libro de gramática? Pues ambas frases tendrían sentido para mí, perfectamente. Entiendo el mensaje que tú quieres transmitir, yo lo voy a entender exactamente igual con el verbo usar, que con el verbo utilizar. Es exactamente lo mismo. Y por último, recordaros que estoy trabajando también en el blog de mi página web, y acabo de publicar una entrada, que se llama 10 formas de decir NO en español. Justo en la descripción os voy a dejar el link, para que podáis ver las 10 maneras diferentes de decir que NO en español. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like súper grande, y si tienes algún comentario de agradecimiento, alguna sugerencia, cualquier cosa, o simplemente quieres decir, ¡Saludos desde Brasil! ¡Saludos desde Alemania! ¡Saludos desde Australia! ¡Escríbelo, escríbelo! Me encanta leer de dónde sois, cuánto tiempo lleváis estudiando español... Me encanta, me da mucha energía, y me ayuda mucho a seguir creando vídeos. Y nada más, espero que este vídeo os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!